En Nueva York hizo una rara aparición con todos sus hijos en la premiere de la cinta de Boss Who Harnessed The Wind. La estrella de 43 años apareció con Maddox de 17 años, Pax de 15, Zahara de 14, Silo de 12 y los mellizos Vivien y Nox de 10. ¡Suscríbete al canal!